¡Mira nada más! Creo que Lucifer, Jack y Gus han hecho travesuras con la varita mágica. Ahora depende de ti encontrarlos y recuperar la varita antes de que arruinen el castillo entero. ¡Busquemos esa varita! Una vez que obtengas la varita, puedes usarla para encontrar la habitación secreta, donde un espejo encantado te mostrará lo que más desea Cenicienta. Pero primero, debes encontrar a sus peludos amigos, pasar la prueba de la transformación y ganar habilidad con la varita. Presiona el botón de Enter en tu control remoto para poder entrar y comenzar tu búsqueda. ¡Ajá! Definitivamente esos traviesos estuvieron aquí. En esta habitación hay tres objetos que Lucifer o Jack y Gus transformaron en otra cosa con la varita. Cuando uno de los objetos se seleccione, míralo con atención y haz clic sobre quien creas que lo transformó. Cuando hayas respondido correctamente a los tres objetos, obtendrás una pista de a dónde se fueron esos traviesos. ¿Estás listo? Ahora, ¿quién es el responsable de cambiar este objeto? ¡Ahora! Sigue jugando. Hasta los mejores jugadores fallan a veces. ¡Excelente! Ahora, ¿quién dirías que creó esta... ¡Bien hecho! Cenicienta está muy interesada en ti. Mira con atención. Esto es... ¡Felicidades! ¡Pasaste la primera prueba! Bien, parece que la única manera en que Lucifer, Jack y Gus pudieron haber salido es por una de estas dos puertas. Estúdialas cuidadosamente y haz clic en la que creas. ¡Correcto! Veamos a dónde nos lleva esa puerta. ¡Mmm! Si algo es seguro es que Lucifer, Jack y Gus también estuvieron aquí. Cuando se seleccione un objeto, haz clic en quien creas que lo transformó con la varita mágica. Comencemos por aquí. ¿Quién es el artista de esta obra? ¡Magnífico! ¡Lo haces muy bien! Creo que alguien aquí se dejó llevar. ¿Quién crees que realizó este hechizo? ¡Sigue así! ¡Vas muy bien! Ahora, ¿quién crees que creó esta... ¡Buen trabajo! ¡Pasaste la segunda prueba de transformación! Ahora estamos frente al gran salón de baile. Es el lugar perfecto para buscar... ¡Qué extraño! Las puertas no abren. ¡Mmm! Bueno, tal vez luego quieras introducir este DVD en tu computadora para ver si puedes entrar. Pero por ahora, no hay tiempo que perder. Sigamos al salón de banquetes a ver si pasaron por ahí. ¡Ay, no! Parece que nuestros hambrientos amigos crearon un banquete bastante extraño. Haz clic en quien crees que transformó los objetos en la mesa de banquetes para que puedas alcanzarlos y obtener la varita. Recuerda, la habitación secreta espera. Mira con atención, ¿esto será obra de Lucifer o de Jack y Goose? ¡Bien hecho! ¡Cenicienta está muy interesada en ti! ¿Quién crees que realizó este hechizo? ¡Te felicito! Pasaste la prueba final y encontraste a Lucifer, Jack y Goose. ¡Vaya! Estos traviesos se han metido en un lío muy pegajoso. Pero mira, la varita mágica está frente a ellos. Haz clic en la varita para levantarla y liberar a tus peludos amigos. Varita mágica, con tu poder, a mis amigos liberaré. ¡Bibidi-babidi-boo! ¡Perfecto! Ahora que tienes la varita mágica, puedes tratar de encontrar la habitación secreta. Comencemos con esa puerta. Haz clic en ella con la varita para abrir. La varita ahora poseo. ¡Llévame a lo que más deseo! ¡Buen intento! Pero creo que necesitas más práctica antes de encontrar la habitación secreta. ¡Entremos y manos a la obra! ¡Es el vestidor de Cenicienta! Haz clic en los objetos seleccionados para practicar tus transformaciones. Debes hacer clic tres veces en cada objeto. Cuando hayas terminado esta tarea exitosamente, estarás listo para la habitación secreta. ¡Buen intentemos otra vez! Cambiará en un dos por tres. ¡Mira eso! ¿A quién crees que le agradaría ese diseño? ¡A Guz y Jack les va a gustar, pero no lo van a conservar! ¡No necesito un sofá! ¡Prefiero otra cosa ya! ¡Bravo! ¿Quién no querría sentarse en el trono real? Lo que ahora tengo en mente es un asiento diferente. Bueno, sí es diferente, pero... Un banquillo no está mal, pero prefiero el sofá. ¡Bien hecho! Realizaste esas transformaciones a la perfección. Y ahora tienes ante ti la puerta a la habitación secreta. Adentro te espera el espejo mágico. Para entrar, debes responder a las siguientes preguntas para obtener la llave especial que abre la puerta. ¿Qué finges ser Cenicienta? ¿Qué le da el rey a Anastasia como símbolo del amor? ¿En quién se transforma Anastasia para intentar...? ¡Lo lograste! ¡Te has ganado la llave especial! Haz clic en el grano... Has entrado a la habitación secreta con el espejo encantado. Este oculta el secreto para hallar lo que más desea Cenicienta. Practica tus transformaciones con los objetos de esta habitación. Entonces estarás listo para el espejo encantado. En algo más transformaré el candelero que tomé. ¡Oh, oh! Esto no me gusta nada. Yo no quiero ese atizador. ¡Que sea otra cosa mejor! ¡Ay! ¡Qué diferencia! Y ahora digo con esmero... ¡Que regrese el candelero! ¡Esa zapatilla sin color en un tono azul se verá mejor! ¡Así se hace! ¡Intentemos otra cosa! ¡Qué diferencia! Como una fragante y linda rosa, quiero que la zapatilla se vuelva roja. ¡Perfecto! ¡Buen trabajo! Pero creo que algo no está bien. La elegancia del cristal... ¡Ningún color podrá igualar! ¡Felicidades! Completaste tus transformaciones de práctica. Ahora estás listo para que el espejo encantado refleje lo que más desea Cenicienta. El deseo de Cenicienta es muy sencillo. Vivir con su príncipe en el castillo. Vivieron felices por siempre. ¡Felicidades! El deseo de Cenicienta es noble y sincero. Sin embargo, muchos albergamos más de un deseo. ¿También tú? Para probar tus habilidades con otras preguntas y transformaciones de Jack, Lucifer y Gus, y para conocer otro de los deseos de Cenicienta, presiona Enter para entrar al castillo y jugar otra vez.